Muchísimas gracias, ya estamos pasadas 20 largo y acaba de llegar aquí a este búnker Gabriel Bornoroni, era uno de los candidatos a diputado nacional que estaba ausente y él tiene una explicación de por qué ha llegado tan tarde, por ahí todos se preguntaban dónde estaba Bornoroni. Bueno, Gabriel, has estado a cargo de la fiscalización, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas noches, muy contento, los números son muy optimistas, pero principalmente la fiscalización que se hace en la provincia de Córdoba, todos los fiscales, que es gente como una partidaria que decide defender la democracia, es un orgullo y sacamos pecho a los cordobeses cómo se involucran en la defensa de la democracia y lo digo porque los fiscales en realidad defienden el voto de todos los cordobeses cuando vamos a las urnas. Por eso que muy contento, cansado obviamente, los fiscales todavía siguen en los colegios y a ellos les mando un saludo y un abrazo grande que son los protagonistas de esta felicidad de la democracia. Bueno, Gabriel, ¿qué pudo haber pasado? ¿Hacen algún análisis? Porque lo que se está observando en la provincia de Córdoba es que ustedes retuvieron medianamente el volumen, el caudal de votos que obtuvieron en las PASO, en algún momento se especuló con que podían llegar a crecer y quien terminó creciendo fue la figura de Juan Schiaretti. ¿Cómo ven el resultado de la elección? Por lo menos lo que se está comentando hasta el momento. Bueno, son números que todavía no han salido a la luz, así que hacer análisis sobre lo que está pasando hoy. No podemos decir lo que sí, estamos contentos. La elección fue muy buena para nosotros y el resto de los candidatos están abajo. Así que, bueno, no quiero adelantar ningún número a los fines de que no rompa ningún tipo de veda. Bueno, de todas maneras, con esta buena elección, vos como candidato número 2 en la lista de candidatos a diputados nacionales estarías llegando al Congreso de la Nación. Si tomamos los números de las PASO, estaría entrando como diputado nacional. Bueno, y eso te deja conforme, obviamente. Conforme, contento, pero me deja contento la expresión de los cordobeses e insisto, en cuidar los votos, tuvimos 6.000 fiscales, 6.000 personas independientes que fueron, tuvieron todo el día, que siguen estando ahora cuando nosotros estamos acá y eso habla de lo que nosotros cuidamos la democracia y queremos que se respete el voto popular. Bueno, vamos a seguir entonces esperando los resultados oficiales que, de acuerdo a la hora que estamos, todavía falta bastante. Todavía falta para que tengamos los oficiales, pero estamos con mucho ensusiasmo porque se ha votado, esperábamos que se votara un poco más, que la gente se acerque a emitir el voto porque es importante que todos opinemos quién queremos que esté gobernando, es muy importante para nosotros. Gracias.